¡Ayer me decía un amigo, decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado, no oigo, por acá, por el otro, que me des 500 pesos para ir al mercado, mejor los 200. Bueno, adiós. A todos los trabajadores, periodistas, fotógrafos, a la gente de los talleres y a los directivos.